Hola mis amigos de Deja Tu Huella con Yaral. Hoy les quiero enviar un saludo, cargado como siempre, por supuesto, de las más grandes bendiciones. Y hoy estoy acompañada por un amigo muy querido, él se llama Jairo Leal. De pronto Jairo Leal no nos suena mucho, pero lo que sí nos suena es Musiquín. Musiquín, bienvenido a Deja Tu Huella con Yaral. Gracias, bueno, un saludo para todos ahí los que nos están viendo. Vamos a comentarles una cosa muy importante y una noticia muy buena para todos ustedes. Muy interesante, pero de pronto sí, para quienes en este momento no tienen referencia, quiero preguntarle a Jairo, a Musiquín, ¿cuál ha sido ese recorrido que ha tenido a través de los diferentes medios de comunicación de nuestro país y que obviamente lo hace una persona tan recordada y tan querida por ese recorrido en radio y televisión? Bueno, mi Dios me puso en los medios de comunicación hace mucho tiempo, estoy hablando del año 92. Empecé en 88.9 haciendo productor musical con un gran locutor, Jaime Orlando Prado. De ahí empecé a pasar por todas las emisoras de EPM y de aquí de Bogotá hay algunas AM. ¿Como cuáles, Jairo? Pasé por la X, estuve por Tropicana Estéreo, estuve en Olímpica Estéreo, estuve en la Z, estuve, bueno, una cantidad de mis horas. Un recorrido muy largo y por supuesto también estuvo en un programa muy conocido de humor, súper bello. Bueno, duré un tiempo lo que era la radio, después me cansé y dije voy a pasar a la televisión. Hice parte del programa Día a Día de Caracol con Camilo Montoya, bueno, después estuve haciendo la producción musical para los humoristas de Estamos Felices, estuve en Sweet, estuve en Bravísimo y bueno, una cantidad de medios de comunicación. Ha sido muy impresionante por su profesionalismo y realmente una persona que recuerdan mucho por ese toque que tiene especial en el piano, en el teclado. ¿Cómo es eso? Sí, soy productor musical, soy músico, pianista y pues... Eres productor musical, es que retiré el micrófono, disculpame. Tranquilo. Y eso me ha llevado a los medios de comunicación a aportar algo de mi talento, ¿no? Y pues algo de reconocimiento, el talento que Dios me dio primero que todo, ¿no? Porque esto sin Dios no lo había podido hacer. No es nada. Y por supuesto, bueno, Dios, nos pone en el camino y en esta reinvención que hemos tenido todos, a Jairo se le presenta una oportunidad que ya había tenido antes, pero que ahora decide retomar con más profesionalismo que nunca, con más fuerza que nunca y es justamente su emprendimiento. Hablemos de ese emprendimiento, Jairo, ¿de qué se trata? Bueno, es un emprendimiento que hace rato lo tengo, ya más o menos 12, 13 años, es este producto. ¿Y lo estás retomando? Sí, lo estoy retomando. Es una queratina, bueno, antiguamente le llamaban queratinas. Quiero decirles que las queratinas no son las que realizan el cabello. Ajá. Todos los champús del mercado, ustedes miran sus etiquetas, sus componentes y todos tienen queratina. Sí. Le pusieron queratina, pero le han puesto una cantidad de nombres a esto. Ay, se me volteó el micrófono, no importa. Y pues este producto tiene registro en misma marca registrada, registro de exportación, se puede aplicar en todo tipo de cabello, en alta coloración, rayitos, mechones, tinturas. Todo. Todo tipo de cabello, rayitos, mechones, tinturas. Correcto. Se puede aplicar desde los 13 años en adelante. Sí. No tiene ninguna contraindicación con resultados inmediatos. Sí. Y bueno, es un producto que ya lleva tiempo y pues si ha funcionado es porque tengo que seguir con esto. Porque tiene calidad y porque además debemos apoyar, apoyar a una persona como lo es Musiquín, que ha dado toda la tarea, ha dado la guerra, ha dado la batalla, en medio de todo esto, en medio de esa situación que muchos sabemos que no ha sido fácil, pero que justamente las personas aguerridas son las que salen adelante y a eso les invito de corazón. No sabemos el momento por el que estamos pasando cada uno de nosotros, es algo muy personal, muy íntimo, pero sea el momento que sea, sí se puede. No podemos quedarnos quietos. Y por eso este emprendimiento de Jairo me cobra a mí tantísimo valor. Jairo, ¿cuánto tiempo demora esta aplicación? ¿Quién la aplica? Me interesa saber quién la aplica. Bueno, nosotros tenemos estilistas para aplicarla, pero bueno, a raíz de todo lo que ha pasado, pero la aplico yo también. La aplico yo también. Esperemos un segundito que... Bien, están haciendo un llamado para el tema de la bioseguridad, pero no importa, está muy bien porque yo estoy con tapabocas y Jairo, pues para que pueda hablar. Léenos 30 segundos, por favor. Bueno, qué interesante, me encanta que el centro comercial esté haciendo un llamado sobre el tema de los autocuidados para que podamos seguir reactivando la economía. Correcto. Bueno, ahí seguimos contando. Y son tres pasos, es un shampoo, es el alisado y la otra es el sellante. Dura más o menos dos horas la aplicación con excelentes resultados y bueno, para evitar el secador, la plancha, tengan un cabello liso, se puedan meter a la playa, al mar. Y que vemos preciosas, porque de pronto las puse ahorita, pero si estoy en mi casa, hago teletrabajo, casi no tengo reuniones presenciales, pero la verdad, sentirnos bellas es con nosotras mismas, no es para que otros nos digan, ay, cómo estás de linda, pues sí, es bonito sentirse admirado, pero qué mejor que yo cada mañana mirarme frente al espejo y saber que esa creación, que soy de Dios, la verdad la cuido, la quiero y no es solamente esperando un reconocimiento de otros, el primer reconocimiento es el nuestro, por eso la invitación para que tengamos un cabello lindo, sedoso, bien cuidado, Ayro, en donde podemos adquirir la queratina y no sé si quieres darnos costos o ya que se comuniquen contigo para esa información. Ahorita tenemos una promoción, pueden escribirnos al WhatsApp al 313-313-0759-49. Lo repetimos porque no me quedo claro. Sí, 13-313-0759-49, ahí le damos cualquier información, tenemos una promoción 2x1, hacemos una aplicación y le regalamos la segunda, todo se hace a domicilio en el mismo lugar las dos aplicaciones. Esto no lo puedo creer, solamente por ser seguido de Deja Tu Vella con Yarad, por supuesto. Correcto. Bueno, ya prácticamente vamos a despedirnos, Jairo, algo que quieras de pronto agregar, una invitación para alguna cosa más. Bueno, decirles que estamos en momentos complicados en el mundo, donde pues el que cree en Dios pues ya sabe qué está pasando. Y estar preparados porque vienen cosas complicadas, la Biblia está escrita, todo se está cumpliendo, pero pues el Señor nos manda que tenemos que seguir hasta el último momento luchando y guerriendo acá. Pero hay buenas promesas, nos aferramos a su promesa, nos aferramos a que Él nos dará el fin que todos esperamos, lleno de bendiciones y bueno, que hay fiesta, lo que hay es fiesta en el cielo. Claro que sí. Y Jairo, te invito, Musiquín, Deja Tu Vella con Yarad. Ahí está. Chao, chao. Chao.